bienvenidas otra vez a mi canal hoy vamos a hablar sobre unos cuantos tips cuando vamos a entrenar, estuve leyendo sus comentarios y hay muchas preguntas y bueno vamos a responderlas una de esas es si es mejor el cardio HIIT o el cardio estable qué zapatos debemos usar cuando entrenamos son los mismos que correr entrenar o hay una diferencia cuáles son los mejores también vamos a ver sobre bebidas entonces me estuvieron preguntando qué debe tomar uno cuando va a entrenar y es mejor antes después o durante porque ya hay tanta confusión con tanto producto que hay sí o no y les voy a decir esas marcas de ropa de ejercicio que me fascinan que muchas de ustedes me han estado preguntando así que bueno vamos a hablar vamos a resolver dudas y vamos a aprender no se les olvide suscribirse a mi canal cada persona cuenta dejen sus comentarios acá abajo y denme like si les gustó este vídeo empecemos ya el primer tema que vamos a hablar es si es mejor cardio HIIT o cardio HIIT entonces ustedes saben que el cardio es esencial en la pérdida de grasa es cuando más perdemos calorías en el momento y si lo ponemos hacemos cardio y pesas es una combinación perfecta como les mencione con la pesa tomamos más calorías durante reposo porque tenemos que el cuerpo tiene que trabajar para recuperarse el cardio en el momento entonces hacer esos dos a la vez todo es una máquina quema grasa ahora en los últimos años el cardio HIIT se ha vuelto muy popular y ha sido promocionado con una de las mejores maneras de perder grasa incluso dicen que ya está nueve veces más efectivo que el cardio estable para perder el grasa pero será esto verdad así tan mágico usted que dicen vamos a ver ahora cómo funciona el famoso cardio HIIT trata de llevar tu cuerpo al máximo se trata de altos de intervalos de alta intensidad unos cuantos segundos minutos de reposo la idea de trabajar un 80 a 95 por ciento de tu ritmo cardiazo máximo estás dando todo de ti por ejemplo un ejemplo de un cardio HIIT estás en la caminadora y haces un sprint una corrida a tu máxima velocidad 40 segundos reposas 20 por ejemplo entre 10 a 20 minutos la idea del cardio HIIT es trabajar por un corto tiempo pero dando todo de ti en alta intensidad por eso no se puede hacer por mucho tiempo ahora uno de los beneficios de esta clase de cardio es que mejora tu rendimiento tu estamina otra cosa buena del cardio HIIT es que mejora la insulina la sensibilidad a la insulina entonces por ejemplo que estás haciendo tu cardio HIIT y esos músculos que estás trabajando van a usar la glucosa mucho mejor como combustible mucho más eficiente también depende depende de qué cardio HIIT hagas no sabes que vas a perder calorías durante el momento pero también después porque tu cuerpo tiene que recuperarse de eso de ese de esa actividad tan intensa que hiciste y un factor súper importante el tiempo requiere menos tiempo y casi nadie tiene tiempo en el día el tiempo es oro así que por ese lado es mi parte favorita 20 a 30 minutos cardio HIIT y salgo de eso ahora ahora las cosas malas del cardio HIIT que tu no lo puedes hacer todos los días el cardio HIIT solamente se debería hacer de dos máximo tres veces a la semana porque es tan intenso y te lo haces todos los días que puedes caer en eso que se llama overtraining se llama sobre entrenar entonces no lo vas a recuperar igual entonces si les gusta el cardio HIIT por lo menos dos veces a la semana atenden a hacer más de ahí otra cosa que no es para principiantes si apenas estás empezando no te recomiendo el cardio HIIT porque te tienes que hacer una lesión simplemente porque requiere mucho y primero empieza paso a paso y ya eso es un poquito más avanzado en mi opinión entonces si son principiantes déjenmelo empiecen a hacer de pronto un poquito de intervalos que no llegan a tu máxima a tu no a tu 80-95% de tu ritmo cardíaco más y como les comenté hay más riesgo de que haya lesiones ya que es de impacto y de mucha intensidad entonces es por ese lado hay que tener un poquito de cuidado por ende no se puede hacer más de dos veces a la semana ahora todavía no les he dicho el predicto final espérense que hay que aprender primero ahora sobre el cardio estable cómo funciona entonces eso se trata de hacer 45 minutos a una hora de un cardio con la misma velocidad no necesariamente al 80-95% sino 60 a 70% de tu ritmo cardíaco máximo ahora las cosas buenas del cardio estable es que le das menos estrés al sistema cardiovascular ayuda a mejorar tu resistencia puedes aumentar todo eso 45 a una hora dando como el cardio estable es un entrenamiento no tan intenso lo puedes hacer más a menudo todos los días no se necesita ese descanso lo se necesita con el cardio fit esta clase de cardio mejora la habilidad de tu cuerpo a usar la grasa cuando se trabaja intensidad baja uno usa como fuente principal de energía la grasa ahora esto no quiere decir que quemas más grasa simplemente que tu cuerpo se vuelve más inteligente y mejor a usar la grasa como combustible uno ve mucho a los fisiculturistas que usan esta técnica que hacen más cardio estable que cardio fit esto lo pueden hacer desde principiantes hasta avanzados lo pueden hacer todos los niveles de entrenamiento las cosas malas es que es largo muchos de nosotros no aguantamos no queremos quejartera queremos salir de eso rápido y no hay tiempo puede ser que nos estanquemos porque de otro modo nos exigimos mucho y nos hacemos siempre lo mismo la misma máquina puede pasar entonces ahora cuál es mejor entonces para perder grasa cardio hit o cardio estable los dos son muy buenos los dos los dos vas a perder grasa uno simplemente menos tiempo más intenso uno más tiempo pero al final es igual lo importante es que los combines como uno puede hacer igual mucho cardio hit sino dos veces a la semana lo que yo les recomiendo es que hagan dos veces a la semana cardio hit y el resto cardio estable por ejemplo yo en mi entrenamiento yo hago solamente cardio estable y hago tanta pesa y si siento que si hago gym no me recupero me escribí estoy haciendo pierna lunes, miércoles y viernes y si hago sprints como loca yo no creo que el día siguiente voy a poder aguantar y no me voy a recuperar igual y tambien como le comenté para volverme mejor usando esa grasa como que me estoy sigo como el método que mi coach me ha me ha metido involucrado en mis planes asi que le he hecho caso y me ha ido muy bien me ha encantado pero si siento que si ustedes no tienen mucho el tiempo cardio hit es buenísimo también entonces yo si les recomiendo lo incorporen dos veces a la semana está bien y el resto van cardio está bien ahora segundo tema que zapatos debemos usar para el gym como funciona cual es mejor que hay los zapatos para correr y zapatos para entrenar cuales son las diferencias ahora entre los zapatos para correr y zapatos para entrenar hay varios diferentes aspectos que tienen por ejemplo el peso es uno la flexibilidad el soporte y el heel to toe drop que tan alto es si es mas plano o un poquito mas refinado para correr suelen ser mucho mas livianos quieren tener un poquito mas de cushion mas de soporte y son un poquito asi como inclinado tienen ese high heel drop es como asi entonces el talon tiene un poquito mas de cushion para el impacto no tiene tanto soporte a los lados porque cuando uno corre mas que todo el movimiento es para adelante no tiene tanto soporte en los laterales entonces por eso por el de pronto no son lo mejor usar los de correr para entrenamientos funcionales como pesa, boxing clase de baile etc porque esos movimientos de lado no tienen el mejor soporte pero si para correr son ideales ahora si esta usando zapatos que no es estas correndo muchas largas distancias te puede algo de espalda, rodilla, pies entonces si para correr si corres mucho si corres demasiado si es bueno unos zapatos para correr ideal ahora si es de esas personas que no corre mas de 5 km de pronto no es necesario un zapato para correr ya cuando son mas de 5 kilómetros ya si son necesarios un zapato especial para correr pero si te puede dar una lesión y si es importante ese impacto que nos esta cayendo tan brujamente los zapatos para entrenar suelen ser mas planos, menos flexibles mas estables y eso sirve para varios rangos de movimiento desde boxeo entrenar con pesas funcional clases de baile clases de adobicos son los zapatos mas de pronto versatil ya que los puedo usar para varias ocasiones y hasta para correr si no corren mas de 5 km ahora tambien hay muchas veces que usamos los zapatos que son y tenemos todavía problemas nos molestan nos dan la rodilla y muchas veces puede ser por nuestro pie por nuestro que tan plano es nuestro arco esta niña a veces es buena hay muchas prendas hoy ya que tu vas y te olviden que clase de zapatos o tu pronacion cual es mejor para ti que si sientes que eso es un problema yo si digo que vayan a verlo porque ahí sigue ya es mas especifico para cual comprar si lo que tu haces mas que todo es correr correr largas distancias te encanta yo digo te comprate un buen zapato para correr que lo vas a necesitar ahora si tu eres de esa persona que hace mas que todo funcional corre no mas de 5 km hace escalera tu zapato de entrenamiento te sirve perfecto ahora si tu haces los dos corres bastante y haces tambien mas entrenamientos con bastante rango en los movimientos que tengan los dos ahora vamos a hablar sobre bebidas que tomar antes de ir al gimnasio durante o despues entonces uno de los mas famosos son los BCAA los branch chain amino acids o en español amino acids de cadena ramificada los BCAA estan formados por leucina valina y solucina son los amino acids esenciales y son esenciales porque el cuerpo no lo produce lo necesitamos consumir de la comida o suplementación esto lo consumimos en las proteínas por ejemplo el huevo la carne pero muchas veces cuando hacemos mucho ejercicio lo necesitamos en mas cantidad para poder recuperarnos especialmente cuando estamos en pérdida de grasa necesitamos ese ese soporte para no perder la masa muscular cuando tenemos una déficit calórica tendemos a perder mucha masa muscular entonces por eso es importante este BCAA para proteger esa masa muscular para recuperarte mejor y perder mas que todo grasa y no tanto muscular también cuando queremos aumentar es super importante porque ayuda con la síntesis de proteína a la recuperación muscular y también rindas mucho más ahora lo bueno de los BCAA estos no son metabolizados ni un ligado sino su absorción es directamente en el tejido muscular es super eficiente la vida directico al musculo la duda es si es mejor tomárselo antes después o durante tu entrenamiento ya hay varias medidas como son intro workout durante tu entrenamiento una vez antes o después yo les recomiendo en mi opinión que lo pueden tomar en verdad como ustedes quieran pero lo que mas me gusta a mi es antes 5 gramos y después 5 gramos antes porque te evita ese catabolismo especialmente si vas a hacer cardio en ayunas por ejemplo o entrenas en ayunas yo no te lo recomiendo pero bueno hay muchas teorías y le sirve a mucha gente yo nunca hago pesas en ayunas pero si lo haces eso te va a ayudar también a proteger esa masa muscular a evitar el catabolismo a que entrenes mucho mejor y tengan mas rendimiento para después también para la recuperación ahora el BCAA que yo consumo es este de acá de Shutter G Nutrition y se llama BOLD y lo amo me fascina ustedes saben que yo acabo con esta marca X-Shutter G y es una marca que amo y creo mucho porque me encantan los ingredientes que usan me encanta como me siento no me da nunca ese efecto raro para nada de buenísima calidad y este de acá es una combinación de tres ingredientes super potentes tiene BCAA L-carnetina que ayuda a cremar grasa como combustible entonces ayuda a cremar grasa y es una forma natural la L-carnetina y también tiene ACMA time que da fuerza también entonces esta combinación es super potente osea aquí esto es poder esto es puro poder yo me tomo estos antes y después de entrenar ahora cuando hago cardio yo muchas veces divido mi entrenamiento a veces son especialmente cuando hago piernas quedo muy cansada y no se puede hacer después del cardio sino que estoy tan muerta que no doy y yo usualmente hago 45 minutos de cardio a veces hago menos 30 a veces hago una hora depende de mi meta se me dice pero durante mi cardio cuando voy a otra hora del día hago mi cardio me tomo esto de acá de staminax que ayuda a que también tiene BCAA pero también tiene glutamina tiene vitamina B6 vitamina B12 entonces me encanta estos dos son mis compañeros ahora si estas tomando BCAA es necesario tomar glutamina y cual es la diferencia entonces un poquito la diferencia entre los BCAA y la glutamina los BCAA son los aminoácidos más abundantes en los músculos mientras la glutamina es el aminoácido más abundante en los músculos ahora la función principal de la glutamina al igual que los BCAA es que te ayuda en la recuperación muscular es anticatabólico y algo súper importante es que te fortalece tu sistema inmune entonces yo lo que les recomiendo es que combine esos dos y la dosis recomendada de BCAA y glutamina son 5 gramos antes y después entonces lo que yo hago por ejemplo yo a veces el bowl este de acá yo compre glutamina y cuando se compran la glutamina yo les recomiendo en polvo me parece que es más rápido en polvo y el único ingrediente que tiene que ser sin sabor sin nada es glutamina yo simplemente le agrego una 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 que sean 5 gramos le dan la la masa que ustedes compren y miden la porción que de 5 gramos se la pongo se la pongo con agua en un termo y tengo todo el poder para ir a entrenar y después recuperar si quieren que escoger BCAA o glutamina porque no quieren de pronto gastarse la plata o demasiada vaina yo les recomiendo que salgan por BCAA que así quieren de pronto hacerlo más especial le compren la glutamina si quieren empezar por algo empiecen por los BCAA que comer antes de entrenar y después esto es algo que varía mucho depende de la hora que tu vas depende de tu cuerpo esto es algo que no no es muy fácil para mi recomendarles porque cada persona es diferente y hay muchos métodos que funcionan y yo me he dado cuenta algo que me he dado cuenta de este mundo que nada nada es o sea lo que me sirve a mi de pronto no te sirve a ti y no hay una forma correcta hay varias maneras de llegar a un punto y muchos diferentes métodos sirven hay mucha gente que yo yo no puedo creer que eso le funcione pero le funciona así que yo no entonces les digo eso porque hay mucha hay muchas diferentes teorías esto es malísimo y otras dicen esto es buenísimo yo creo que es tratar y encontrar algo que a ti te sirva y ser constante con eso entonces un tip que les puedo dar antes de entrenar si van por ejemplo que en poquito tiempo se levanten de una vez y no coman algo alto en fibra y mucha grasa para que se digiera más rápido entonces no coman algo tan pesado simplemente para que no estén entrenando y estén en mitad del proceso digestivo eso no es bueno que si se levantan súper temprano ponen un protein shake que se digiere rápido con unos rice cakes arroz inflado y te vas a entrenar y te vas a poner un poquito de almond butter de mantequilla de almendra pero lo que hay que decir no es mucha grasa porque se digería más que mucho idealmente uno debe comer una fuente de proteína más o menos de 20 30 gramos de proteína con una buena fuente de carbohidratos antes y después de entrenar esto puede variar mucho pero eso es como unidad simplemente para que lo tengan y lo importante es que el día de entrenar come una vez para que tu músculo se recuere alimenta ese músculo para que no pase más de una hora ahora hay mucha gente que va a entrenar sin comer y no funciona se toman su preciada como una respuesta hay gente que hace intermiten fasting que yo no hago me siento que lo necesito me ha funcionado así súper bien y yo la verdad soy muy hambrienta o sea yo paso con hambre todo el día y mi metabolismo es muy rápido yo creo que ese método para mí no me funcionaría no digo que es malo la verdad que no sé lo suficiente para hablar del tema y no lo he nunca lo he hecho que no lo quiero criticar pero yo creo que para mí no yo me quedo conmigo yo como apenas me levanto hago pocas veces caldo y enayuna por eso digo porque me levanto con un hambre a veces digo voy a hacer caldo y enayuna para que el tiempo me rinda porque voy tentanito hago caldo y enayuna y después desayuno y voy a entrenar las pesas salgo de eso para no tener que ir en la noche porque a veces divido mis caldo y mis pesas levanto con tanta hambre a veces no no puedo entonces el caldo y enayuna que opino si les gusta háganlo más malo tiene sus beneficios como también es bueno se lo hacen después y pueden variar por ejemplo unos días sin caldo y enayuna ya lo hacen después como les quede la verdad es que me lo creo que es más fácil y el problema es que lo hagan ahora mis marcas favoritas para entrenar últimamente yo la verdad les voy a decir yo soy bastante petite entonces no es fácil que las cosas me hormen bien porque yo tengo un cuerpo de una niña chiquita entonces ustedes me ven pero yo soy en verdad chiquitita entonces no todo siento que me luce como que soy muy piqui con las marcas y una marca que me encanta que la que más estoy usando últimamente es Newf Official una marca brasilera que me fascina como me horma en los tops tengo como todos los colores del mismo top me fascinan otra marca que me gustan mucho es Nike los chocitos de Nike Lululemon me fascina me encanta también esa marca también atleta me gusta full y marcas de gimnasios y ropa de ejercicio que me encantan en Colombia son Matris Sportswear Vida B y Babalu Fashion ahora algo que me parece importante que nunca se habla es que panty usar cuando uno hace ejercicio yo creo que hay una no está muy informada esto si no tiene nada que ver o sea no es que si usas un panty eres más fit o no simplemente por salud higiene femenina no se como se diga pero ahora los panties que uno no debe usar tela de seda nylon elástico licra todo eso son malísimos para sudar porque literalmente atrapa la humedad y crea como que vidas aparte de esas bacterias y el yeast verdad traten de usar panties de algodón yo sé que hay otros materiales que también son buenos para sudar pero investiguen no usen cualquier panty y apenas apenas termino de hacer ejercicio cámbiense la ropa no duran mucho tiempo sudadas hay que cuidarse allá abajo yo sé que es raro que está hablando de esto pero yo pienso que eso no se habla y eso es grave entonces yo quedo pasando ejercicio y paso ropa de ejercicio siempre apenas llego a la casa trato de cambiarme obviamente a veces se me complica la cosa pero la mayoría del tiempo trato de cambiarme de una vez por lo menos quitarme esa ropa sudada ya eso es todo por hoy espero que la haya gustado y que les sirva cuéntenme que más quieren ver sugerencias dudas me leo todos sus comentarios así que bueno me escriben les mando muchos muchos besos y nos vemos en el próximo chao chao